Tomando una corona mamacita baila mamacita baila mamacita baila mamacita baila Por fin gozando la gente va simblando Nebocitos tocando nos tienen bailando Ligera como un ave se tiene muy suave No puede gritarlo Tengo que gritarlo mamacita baila Baila mamacita baila mamacita baila Baila mamacita Cuerpo de alete hecho convincante Su arma desatar un juego que me mata Sonrisa radiante fuerte y provocante Esa nena me encanta Yo soy el comandante mamacita Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!